El día 10, pasado mañana, es el día de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea fue un decreto del presidente Carranza, que firmó el 5 de febrero, sí, el 5 de febrero, pero el aniversario de la Fundación es formalmente el 10 de febrero. Ricardo General Vallejo, me da mucho gusto saludarlo otra vez. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué gusto, señor Joaquín. Mucho gusto saludarlo a usted, a su equipo de trabajo y a su respetable público. Estamos a la orden, desde Santa Lucía. Gracias, a ver, el día 10, aniversario de la Fuerza Aérea, 104 años, ¿no? 106, 106 años. 6, perdón. Lo mencionó el primer jefe del ejército constitucionalista, don Benociano Carranza, decretó el 5 de febrero de 1915 la creación del arma, del arma de aeronáutica, de la aviación militar, o sea, una arma del ejército mexicano. Y así se creó. Y por ahí, el 10 de febrero de 1944, salió un decreto presidencial, elevando el rango de esta arma del ejército a Fuerza Armada Independiente. Así nace la Fuerza Aérea Mexicana, el 10 de febrero de 1944, gracias a la decida acción del Escuadrón 201, las operaciones del Pacífico. Y bueno, en 1992, ya será un decreto presidencial, donde se establece ya puntualmente que todos los días 10 de febrero será día de festejar a nuestra Fuerza Aérea Mexicana. Oye, pero General Vallejo, en la Revolución fue la primera vez que se usaron los aviones para una guerra, ¿no? Sí, así es. La historia refiere que efectivamente en México se realizó inclusive el primer bombardeo aeronaval. Ahí sí. Y los aviones empezaban, inicialmente en la Revolución se utilizaban para el reconocimiento a larga distancia, ¿no? En las posesiones y los abastecimientos y las logísticas de las tropas enemigas, posteriormente se utilizaran para bombardeo y ametrallamiento de posiciones enemigas, e inclusive posteriormente para bombardeos aeronavales. Y para transporte, hasta un presidente de la República, fue el primero, el presidente Madero, en utilizar un avión, un avión para desplazarse. Y ahora ya no lo usa. Bueno, a ver, el día 10, ¿qué va a haber? Sé que no va a haber mucho por el tema de la pandemia, ¿no? Bueno, fíjese qué coincidencia. Nosotros tenemos un programa de obra muy ajustado que va avanzando conforme a lo planeado, dentro del presupuesto y dentro del costo, en la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. La primera etapa incluye la construcción de las instalaciones, la reubicación de las instalaciones del Ejército ofreciera a su nueva oposición. Y en este mes, precisamente, en marzo, iniciamos la segunda gran etapa del proyecto. Imagínense, tenemos 24 frentes de trabajo abiertos. Vamos a llegar a 48 frentes de trabajo a partir del primero de marzo. ¿Pero por qué el primero de marzo? Porque es la fecha en que ya habremos concluido, en su nueva ubicación, las nuevas instalaciones de la Fuerza Aérea Mexicana. La Fuerza Aérea Mexicana se pasa a su actual ubicación y coincide, afortunadamente, con el aniversario 106 de la creación de esta Fuerza Armada. Esa es una fecha icónica y muy representativa para que la Fuerza Aérea Mexicana regrese a Santa Lucía, a sus instalaciones, las ocupe, y tenga nuevas instalaciones por un horizonte de más de 50 años. Es una gran oportunidad y a nosotros nos permite iniciar la segunda fase. ¿Y qué refiero a la segunda fase? Pues construir la otra parte del aeropuerto, las instalaciones de carga aérea internacional, las bases de mantenimiento, los talleres de mantenimiento terrestre, los centros logísticos, la carga doméstica, la aviación ejecutiva y aviación general. Todo eso se va a construir en un lugar donde actualmente se encuentran los antiguos escuadrones de la Fuerza Aérea. Una vez que la Fuerza Aérea se pase a su nueva ubicación, procederemos a dar inicio a la segunda etapa de esta megaobra. O sea, General Vallejo, primero, estoy hablando con el General Ricardo Vallejo, responsable de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Primero, ya construyeron una nueva base aérea. Así es. Bueno, hemos trabajado en los tres, o sea, ubicar las instalaciones militares, construir el aeropuerto, sus plataformas, pistas y calles de rodaje con su terminal de pasajeros, su torre de control y su granja de combustible y en la interconexión del aeropuerto con los principales núcleos viales. El que estamos por acabar ya es la reubicación de las instalaciones militares. Es lo que nos ocupa para poder desplazar los antiguos, las instalaciones de los antiguos escuadrones a sus nuevas posiciones. Entonces, donde estaba antes en la la parte de central, la base de operaciones de la Fuerza Aérea, en esta base de Santa Lucía, ¿ahí es donde va a estar el cuerpo, el edificio, vamos a llamarle así, del nuevo aeropuerto? No, digamos la zona de servicios de apoyo al aeropuerto, la carga internacional, la carga doméstica, las bases de mantenimiento, las bases de los centros de convenciones, el área de combustibles, los depósitos de agua, las subestaciones eléctricas. La parte de pasajeros sí se pudo iniciar el 17 de octubre del año pasado, porque la terminal de pasajeros queda dentro del campo militar en un predio donde no había ninguna edificación. Igual sucede con la torre de control y con combustibles, pero gran parte de las instalaciones del nuevo aeropuerto, lo que es propiamente, llamémoslo así, la carga aérea, se encuentra en donde ahorita, se va a construir en donde ahorita están las instalaciones de la, estaban las instalaciones de la Fuerza Mexicana, ya se están cambiando a sus nuevas instalaciones y la visita del presidente será para constatar que fueron construidas en tiempo, fueron concluidas en tiempo y forma dentro del programa y con los costos adecuados unas nuevas instalaciones para la Fuerza Mexicana, instalaciones modernas, sobrias, construidas en tiempo, con lo mejor de nuestra tecnología, con mejores cálculos estructurales y mejores materiales para seguir dotando a la Fuerza Aérea que mantenga su capacidad operativa para que siga surcando los cielos de nuestro espacio aéreo, para la vigilancia, para la defensa aérea, para combatir el narcotráfico, para apagar incendios, para apoyar a la población civil en casos de desastre, para transportar personas enfermas de COVID, para llevar insumos médicos, transportar libros, para que la Fuerza Aérea siga estando a la altura de los requerimientos del país. Ahora, General Vallejo, ¿qué llevan hecho hasta ahora? A ver si nos lo pudiera decir de un modo que lo podamos entender. Las pistas, aparte de la base aérea que ya está, ¿ya están las pistas o ya está la terminal aérea? ¿Cómo van? Bueno, si hablamos del primer, del componente de la Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea ya tiene su pista, la pista militar, sus rodajes y su gran plataforma, todos sus escuadrones, sus hangares para su escuadrón, todos sus hangares para sus depósitos de abastecimiento logísticos, su torre de control, su base aérea, sus edificios administrativos. Y atrás de la base aérea está también otro gran complejo más, el complejo del ejército, que también está listo y será inaugurado por el señor presidente el 19 de febrero. Están las unidades habitacionales, el hospital, las escuelas que también serán inauguradas el 19 de febrero. ¿Ya está? ¿Todo eso ya está? ¿El hospital, las escuelas? ¿Ya está? Así es, le invitamos a que a que sus cámaras y sus micrófonos vengan a, y a usted obviamente a que venga a conocer este magnoproyecto. Eso es en lo que se refiere a lo que nosotros llamamos la reubicación de la ciudad militar. Y vamos a seguir construyendo algunas obras más para este campo militar. Vamos a construir algunas escuelas militares que terminarán por ahí de Econi. Pero, en cuanto a la ciudad militar, puede operar ya en su nueva ubicación. Pero tenemos el aeropuerto, que es la razón fundamental por la que estamos aquí. El aeropuerto se está construyendo actualmente la gran terminal de pasajeros. Es un proyecto de dos años, de 220 mil metros cuadrados, vamos muy avanzados, trabajando en estructura, en acabados, se han realizado las principales compras de los sistemas de manejo de equipaje, los aeropasillos, puentes de abordar, estamos comprando las tecnologías de información. Estamos trabajando en la construcción de las pistas, las plataformas y calles de rodaje del aeropuerto civil internacional. las dos pistas principales propiamente ya están fuera. Estamos trabajando en los rodajes y en la plataforma. Igualmente, estamos trabajando en la torre de control. La torre de control avanza sin contratiempos, inclusive operará, la torre de control principal, operará ahora el 10 de febrero para alzar las aproximaciones y despegues tanto de aeronaves de la Fuerza Aérea como aeronaves comerciales el día del pasado mañana. El aeronaves de control entrará en una operación también el 21 de marzo. Sin embargo, va muy adelantada. Están los servicios de extinción de incendios. Están también los depósitos de combustible, los depósitos de agua, las redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias. Se avanza en el aeropuerto sin contratiempos. Lo que pasa es que usa una obra con un horizonte de construcción de dos años, dividiendo en dos etapas. La primera etapa continúa y la segunda etapa está por empezar ahora en marzo con motivo de la reubicación de la ciudad, de las instalaciones militares a la nueva ciudad militar. O sea, se mantiene su compromiso de que el 21 de marzo del año que viene, estamos hablando de que faltan 13 meses, ¿se va a inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles, General Vallejo? Así es, llevamos 400, llevamos 481 días, nos restan 405. vamos dentro del programa de obra, vamos dentro del presupuesto autorizado, tenemos todas las ingenierías necesarias, tenemos ya la experiencia de un año y medio de trabajos, sabemos lo que requerimos para concluir con esta gran misión, tenemos el apoyo decidido del presidente de la República, el empuje del alto mando del ejército y el acompañamiento del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el arropaje institucional de secretarías de Estado como la Secretaría de Comunicación y Transportes, Sedatum, Función Pública, Turismo y todas las demás dependencias, todos los organismos muy comprometidos en apoyar. Entonces, no veo por qué no terminemos a tiempo, hemos cumplido a mitad del año, a mitad de la obra en tiempo y forma con lo que se tiene que construir y por debajo del presupuesto estimado también. Es que a mí me sorprende que puedan construir un aeropuerto de estas dimensiones y hacer sobre todo el cambio de una base naval completa, incluyendo unidades habitacionales, hospitales, escuelas, centros comerciales, vías, luz, todo, en dos años, General. Pues más bien en un año, en un año estamos ubicando, reubicando una ciudad militar con un estimado de 500 mil metros cuadrados, a las nuevas instalaciones y el esfuerzo no fue solamente reubicarlo, sino rediseñarlo totalmente, o sea, rediseñar cada vivienda, cada cuartel, cada instalación, cada metro cuadrado, buscar nuevos materiales más económicos, más funcionales, más ecológicos, hacer un rediseño total, pero sí se puede, tan es que ya lo logramos, el 50% del esfuerzo está concluido en tiempo y forma. Notaremos a la Fuerza Aérea Mexicana de las instalaciones, de las mejores instalaciones en toda América Latina. Sin duda alguna, será una base aérea de primer orden, a la altura de nuestra Fuerza Aérea Mexicana y de las múltiples misiones que tienen que desarrollar. También las instalaciones de la ECRC. general Vallejo, ¿cuánta gente tiene trabajando ahí al día? Me adivinó el pensamiento, ¿cómo logramos eso en tan poco tiempo? Porque hoy tenemos una fuerza laboral de 1,272 efectivos militares trabajando permanentemente a las 24 horas. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 1,272 efectivos militares y 38,172 efectivos civiles contabilizados al día de hoy. Trabajando... ¿Trabajan los tres turnos? Así es. Y trabajamos sábados y domingos ininterrumpidamente. Contamos con el apoyo de todas las dependencias para toda la asesoría técnica necesaria y hemos hecho un gran compromiso con las empresas productoras nacionales de proporcionar los materiales y los insumos a tiempo. Ha sido una verdadera logística de transporte. Traer materiales nuevos desde nuestro dilatado país. Traer materiales de Texcoco por vehículo automotor por ferrocarril en toda condición y todo clima. Eso nos ha permitido hoy poder decirle al pueblo de México que la primera parte de la misión está prácticamente concluida y será observada por el presidente de la República y por la sociedad este 10 de febrero y el 19 de febrero. Bien, general. Pues la aprecio mucho y pues ahí le seguimos midiendo, ¿no? La obra porque esa sí es una misión imposible. ¿Se acuerda que yo le dije que me mostré escéptico la primera vez que hablamos sobre la fecha del cumplimiento? Y pues como veo que van igual se cumplen para el 21 de marzo. No vemos por qué no. Le pedimos a la gente que nos tenga confianza, que confíe en nosotros. Realmente el mayor motor para nosotros es que el ánimo, el coraje y la fortaleza del ejército mexicano se nutre precisamente de la confianza de los mexicanos en sus fuerzas armadas, en sus soldados. Lo único que pedimos a la gente es que nos tenga confianza, que esté convencida de que estamos haciendo lo correcto y que estamos cuidando cada peso del gobierno de la República que al final es dinero de todos los mexicanos. Creemos que lo estamos haciendo bien, las cosas parece que marchan bien, así debemos de seguir. No le podemos fallar al pueblo de México. La misión que tenemos es entregarles un aeropuerto moderno y funcional que le permita a las aerolíneas operar aquí a más destinos que tengan tuas tarifas únicas de aeropuerto más bajas que se reflejen en las tarifas a los pasajeros que a su vez estos pasajeros pueden viajar más y más lejos a mejores precios y que se democratice la aviación que no llegue solamente a los que tienen mayor capacidad económica. Cuando logremos eso pues entonces sí habremos cumplido completamente la misión. Pues gracias general, le aprecio mucho y felicidades por este aniversario adelantadas del miércoles para la Fuerza Aérea y para todos los efectivos de la Fuerza Aérea. Le mando un abrazo. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, el general Ricardo Vallejo es el responsable de construir el nuevo aeropuerto civil Felipe Ángeles ahí en la base Longuera. Es la base de Santa Lucía que ya movieron todo. Gracias.